Amplíanos por favor ese panorama. Te comento, hay una diferencia que quizás para el público ajeno al mundo académico no está tan clara, que es la diferencia entre la educación formal y la educación no formal. La educación formal, donde están inscritos primaria, bachillerato, pregrado y posgrado, son procesos educativos que conducen a la obtención de títulos reconocidos por el Ministerio de Educación o la autoridad que haya lugar en esa materia en el país. La educación no formal, justamente como es de carácter de actualización. Podemos llamarlo también extensión educativa. Exactamente, la actualización profesional está enmarcada dentro de la función de extensión universitaria. No es educación formal porque los títulos que obtienen después de realizar actividades como cursos, programas y diplomados, si bien no son títulos reconocidos por el Ministerio de Educación, justamente no lo son porque los cursos, programas y diplomados cambian, esa oferta académica cambia con la misma rapidez que cambia el conocimiento hoy en día. Entonces, para aterrizarlo más con un ejemplo, un muchacho recién graduado en Relaciones Industriales probablemente no domina todavía del todo la nueva liberalidad del trabajo. Un muchacho recién graduado en Administración y Contaduría o incluso graduado hace unos años no conoce las nuevas normas internacionales de información financiera. Esas nuevas cosas que suceden en materia profesional de negocio y de gerencia son las que enseñamos acá para mantener a la gente al día con el conocimiento y que pueda mejorar su desempeño laboral. ¿Y en qué materias tienen estos desarrollos de extensión educativa? Al pertenecer a la Universidad Católica, las actividades que se ejecutan acá están vinculadas con todas las áreas de conocimiento que ejecutamos en pregrado y en posgrado. Esto es, áreas jurídicas, uno de nuestros fuertes, áreas de mercadeo y venta, economía y finanzas, operaciones y tecnología y por supuesto todo lo que está vinculado con gerencia. ¿Y a lo largo de la experiencia, de lo que el centro, viene en cuántos años? Ya va para 23 años. ¿Puedes hablar un poco de esas estadísticas? Sí, claro. ¿De cuántas personas? Claro, cómo no. Yo tengo escasamente dos años en la dirección del centro. Antiguamente estuvo bajo la dirección de la profesora Aníbal Sánchez Meneses desde su nacimiento y hasta hace un par de años. Comenzamos muy pequeños en Montalbán, con escasamente tres aulas. Hoy en día ya tenemos una sede en la castellana, como sabes, además más cerca del mundo ejecutivo, porque los horarios también son ejecutivos. Y tenemos una sede a la que acuden diariamente cerca de 500 alumnos, 500 participantes, para un total de aproximadamente entre 8 y 10 mil estudiantes al año. Muy interesante. Han realizado también eventos con organizaciones, como en el caso de la organización Make It Happen, y este evento que se llama Gerencia que inspira. ¿Por qué realizan este tiempo de alianzas u otras alianzas? Claro. Bueno, comienzo respondiéndote por el final. Como este es el lugar de encuentro entre la empresa y la universidad, no tiene sentido que nuestras actividades se queden en lo teórico. Nosotros todo lo que hacemos, lo hacemos de la mano de practitioners, es decir, de expertos en el área a que haya lugar. Si nosotros dictamos, y que así es, un diplomado en el área de seguridad integral, nos aliamos con una empresa de seguridad de mucha trayectoria en Venezuela. Si dictamos un diplomado en arbitraje, nos aliamos con el CERCA, que es la institución especializada en ese tema en Venezuela, porque son los que le van a dar el toque de...